¡Hola a todos! Soy Robloody y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo el primer video de una nueva sección en el canal que va a ser de remodelaciones, pero esta vez en los Sims 3. Ya tenemos nuestra sección de remodelaciones en los Sims 4, que por supuesto va a seguir, pero el día de hoy inauguramos una nueva sección de remodelaciones en los Sims 3, y le ha tocado como primera, no diría víctima, pero como primera beneficiaria de estas remodelaciones, a la querida Agnes Kuro Prieto, que vive en una bellísima casa, diría hasta una mansión, podríamos decir, en el bellísimo barrio de Sunset Valley, el primerísimo barrio que vemos, ni bien iniciamos nuestra primera partida en los Sims 3, que es un juego base directamente. Y bueno, en esta construcción, bueno, en esta remodelación, mejor dicho, lo que he intentado hacer ha sido cambiar un poco el estilo que tenían los muebles de Agnes, pero al mismo tiempo mantener un poco las formas, o cómo decirlo, la estética que le gustaba a ella, porque, bueno, en este caso es como que los Sims tienen como más gustos particulares, ya que podemos ver sus gustos. Y aparte de eso, una habitación que quiero mencionar, porque me llamó particularmente la atención, era la habitación del niño, o la habitación del infante, como podamos llamarle, que es la primera que hemos visto, porque, según nos cuenta la historia del juego, ella y su fallecido esposo, bueno, y no alcanzaron ni siquiera a terminar la habitación para el bebé. En este caso, yo la he terminado porque así ella puede seguir adelante. Pero bueno, eso va a ir siendo todo por ahora, espero que les guste mucho esta construcción, y si es así, agradecería que le den a like, que le den a me gusta, que compartirán este video por sus redes sociales. Espero, como siempre, sus comentarios debajo, en la caja de comentarios, sobre qué les ha parecido esta remodelación, o qué otras remodelaciones les gustaría ver en el canal, ya sea de los Sims 3 o de los Sims 4, sin ningún problema e inconveniente. También tengan en cuenta que en la descripción de este video van a tener, como siempre, mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram, que son Roblo de Gréatea en ambos casos, para mantenernos en contacto, y en la descripción de este video también van a tener el link para descargar esta remodelación, o más bien, la casa remodelada, digamos, así como también un tutorial para cómo instalarla, por si alguien no sabe cómo hacerlo. Eso va a ir siendo todo por ahora, espero que tengan todos un muy, pero que muy buen día, y nos vamos a ver mañana, como todos los días, en un nuevo video. Soy Roblo de, y muchas gracias por haber visto este video. Tengan todos un muy buen, pero muy buen Comunicencia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!